Este mes de febrero, ven y disfruta Mazatlán a lo grande, solo en el CIT Resorts. Celebra y consiéntete con los mejores eventos a un super precio. Informes y reservaciones al 01800 716 9800 o visita nuestra página www.elsit.com Lo mejor del puerto en un solo lugar, el CIT Resorts. Gracias.